El ministro de Agricultura dijo que continúan evaluando el impacto del reciente oleaje, pero con relación a los cultivos en la zona costera, aclaró que se salvaron de ser impactados por el fenómeno. En este oleaje, gracias a Dios, no nos ha afectado cultivos agrícolas, porque no pasó de lo que eran las áreas fundamentalmente costeras, propiamente dichas. Aunque hay cultivos a lo largo de una franja importante de la costa, pero el oleaje no afectó hasta ahí. También habló de reactivar a la brevedad la pesca en el muelle del Puerto de la Libertad, seriamente dañado por las inmensas olas. El titular de Agricultura dijo que en cuestión de días se instalarán una grúa para dinamizar el comercio pesquero. Si se puede habilitar un wincher y empezar a trabajar dentro de que ocho días que ya haya consolidado el trabajo, el concreto haya amarrado adecuadamente. El wincher está listo para instalarse. Estamos haciendo ahorita la reintegración del equipo de ingeniería y albañiles para terminar la plataforma donde él va a quedar anclado, siempre en el muelle. Los pescadores del Puerto de la Libertad encabezan la lista de afectados por ambos oleajes. El fenómeno les ha traído dificultades para realizar su faena. En el lugar, el Centro de Desarrollo de la Pesca se proyecta un total de dos grúas para lanchas. Luego hay otro wincher que no puede ser reparado. Estamos preparando la adquisición de él para tenerlo listo. Y cuando ya hayamos hecho, especialmente por medio de Corsatur, una rehabilitación plena del muelle, se van a habilitar los dos winchers para estar apoyando la flota pesquera que zarpa desde ahí de la libertad. Debido a la destrucción en el muelle de la libertad, ahora los pescadores deben realizar su trabajo desde otras playas. Con imágenes de Ricardo Tobar, Claudia Cusco, Noticiero Hechos.